Hola amigos espero que les estén pasando muy pero muy bien el día de hoy estamos estrenando una nueva sección del canal donde vamos a estar entrevistando a diversos youtubers y como nuestro primer invitado vamos a tener a core sublime bienvenido core que pasa pañita que pasa todo bien eso fue un poco raro verdad bueno en fin para comenzar core veo que tienes en la parte de atrás de tu habitación donde normalmente grabas diversos juegos la pregunta es de dónde sale el dinero para comprar todos esos videojuegos gracias al dinerico que ofrece el partner me gustaría saber qué te dice la gente que te conoce de youtube cuando te ve en la calle core eres el tipo famo y de nintendo que sube este tipo de vídeos ahora me están diciendo core eres un mini mexi vergas que está haciendo críticas a todos los youtubers y cómo te sientes al saber que te están comparando con mexi vergas me gustaría que dross que conoce bastante bien al señor mexi vergas explicase si llega a ver este vídeo que yo no me parezco ni lo más mínimo a ese señor bueno core la verdad no sé qué tenga que ver dross en todo esto pero ya que estamos hablando de otros youtubers me gustaría saber cuál es el factor que influye en que te guste tanto el canal de folagor 03 porque fuera de cámaras me dijiste que es un canal al que sigues y te gusta bastante su contenido por muchos factores y el carisma que tiene es uno de ellos y qué es lo que más te gusta de folagor 03 en otras palabras porque lo amas tanto no sé si será por su acento no sé si será por su tono de voz tranquilo no sé si será por la manera que tiene de hablar pero la verdad es que es muy fácil que te encandide bueno core la verdad yo aquí lo que veo es más que amor tal vez un poco de atracción sexual crees tú que folagor merece algún tipo de contacto sexual contigo pues si se lo merece quien soy yo para decir que no bueno la verdad no me gusta el rumbo que está tomando esta entrevista creo que lo mejor va a ser cambiar de tema así que dime cómo fue que empezaste en youtube actuando engañando a la gente pero entonces cuál es la razón para hacerlo para ganar dinero ya veo entonces si por ejemplo el rubios te pidiera hacer una colaboración contigo tú aceptarías aparecer en el canal de otros youtubers para que te hagan publicidad no tiene nada de malo entonces estás diciendo que el motivo principal por el que lo haría sería para ganar una cantidad de dinero asombrosa bueno por esta fue una entrevista rápida y ya hemos llegado al final como te sientes después de haber participado en esta entrevista la verdad que me siento una persona nueva me siento una persona liberada y en este sentido estoy mucho más pedido bueno corre la verdad me alegra mucho que te sientas así es una bonita forma de terminar esta entrevista pero ya para finalizar me gustaría hacerte una pregunta un tanto personal cuál es tu opinión sobre mí qué opinas de mi persona eres un hater cabrón ah ¡Gracias!